Soy Josué Osma, ingeniero industrial egresado en el año 1970. En alguna época de mi vida yo fui profesor y directivo de la Universidad Industrial de Santander. Deseo ser el representante de los egresados, de todos ellos sin excepciones de ninguna naturaleza. Mi principal motivación es la de contribuir con mi conocimiento y mi experiencia profesional a que las directivas de la universidad busquen mejores espacios para varias cosas. La primera de ellas, para la incorporación exitosa del hospital universitario a la vida normal de la Universidad Industrial de Santander. En segundo lugar, para generar espacios para que se incrementen los recursos destinados a las publicaciones de lo que es el valor intelectual de la universidad. En tercer lugar, para acrecentar la participación del empresariado colombiano en la promoción de prácticas empresariales para los estudiantes. Y en cuarto lugar, para que la universidad cree un mejor vínculo con los egresados. Les agradezco muchísimo su participación en las elecciones del 29 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.